Hola, hola queridos amigos, que agradecido me siento de tenerlos nuevamente aquí en nuestro canal Lala's Kitchen el día de hoy va a ser un poco divertido porque pues la presentación, como pueden ver, estoy vestida de esta forma y al final voy a tener otro outfit, ¿qué pasó con eso? bueno pues, sencillamente se me olvidó hacer el intro la vez pasada y tengo que hacerlo ahora, pero bueno, anyway, espero que les guste, vamos a hacer un pollo mechado súper fácil y vamos a estar utilizando el consomé de pollo que habíamos preparado en uno de los videos anteriores este consomé se lo voy a dejar en la cajita de descripciones por si les interesa, así que acompáñenos a ver los ingredientes y para nuestra receta del día de hoy estaremos ocupando, aquí tengo una libra de pollo esta receta se la voy a dejar si la desean ver en la cajita de descripciones es un pollo que hicimos hace unos días para sacar este consomé de pollo riquísimo van a ver que les va a encantar y este pollo lo vamos a estar ocupando ahora, entonces tenemos por aquí cilantro bien picadito por aquí tengo media cebolla bien picadita un sobrecito de sazón con culantro y achiote por aquí estoy ocupando medio ají como pueden ver utilicé de dos colores porque me encanta verle ese tono colorido a mis comidas y aquí tengo apio, usé la mitad de una ramita de apio y esta la corté bien finitica por aquí tengo un aproximado de tres dientes de ajo bien majaditos y por acá tengo una cucharada de orégano, una cucharada de paprika, sal y pimienta así que vamos a empezar desmenuzando nuestro pollo con ayuda de dos tenedores vamos a desmenuzar muy bien nuestro pollo también lo pueden hacer es opcional si el pollo está bien calentito lo pueden hacer en una procesadora o con las manos siempre y cuando las manos estén bien limpias así que vamos a proceder ahora en un sartén colocando el fuego medio alto vamos a vertir un chorrito de aceite nada más que eso y en él vamos a colocar nuestra cebolla la cual vamos a sofreír un poquito básicamente lo que vamos a hacer antes de poner nuestra carne es una especie de sofrito una vez cristalizada como pueden ver nuestra cebolla vamos a agregar el ajo y vamos a agregar y vamos a agregar ahora si vamos a agregar una taza de nuestro consomé de pollo o caldo de pollo espero que los vean esta receta está en la cajita de descripciones y aquí voy vamos a poner una taza vamos a agregar vamos a agregarle nuestro pulanto y achiote esto va a ayudar con el color también pueden agregarle pues salsa o pasta de tomate si desean vamos a agregarle vamos a agregarle la pizca de sal y la pizca de pepper y vamos a revolver hasta que se integre ahora si vamos a agregarle el ajo ahora si vamos a agregarle nuestro pollito vean que delicia vamos a integrar bien para que no quede ninguna pieza de pollo sin ese delicioso sabor que le acabamos de dar y por último pero no menos importante nuestro cilantro hay personas que le agregan aceitunas o alcaparras lo pueden hacer también si desean saben que en la cocina uno siempre le da ese toquecito personalizado así que no se limiten pero si lo hacen de esta forma sé que es que les va a encantar es una delicia esto lo vamos a dejar por unos aproximados tres minutitos o hay personas que no les gusta pues que quede así jugosito pueden esperar que este líquido seque si quieren también que quede más jugosa se le pueden poner un poquito más de caldo de pollo así que yo le voy a dar unos minuticos unos tres minutos y vamos a probar y ya ha pasado unos minuticos miren como seco bastante así que miren ahora vamos a servir vamos a apagar nuestro fuego equipo miren que delicia señores miren miren esa vez Dios mio y eso fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado que la practiquen en casa no se olviden de suscribirse activar la campanita y darnos un like yo mientras tanto en mi parte favorita hasta la próxima yo que si de donner lim mes